¿Me puedo dar dos puntos yo? No. Dos puntos le voy a dar a Lourdes y un punto a Beta porque Beta tiene... Beta tiene su trabajista y su cosita. Lourdes, tú no estás nominada. Esto no es un programa. Esto es el corazón de un equipo grandísimo encabezado por ustedes y que por eso el programa conecta con la gente porque se hace de aquí. Así que como público, gracias por eso. El público emocionado definitivamente y nosotros por supuesto aquí en Pique y Sextiende. La verdad, Verónica, ver imágenes de cómo se ha transformado la casa desde la primera temporada hasta la cuarta es impresionante. Siento que ha cambiado mucho los colores y la infraestructura se ve mucho más moderna, Vero. Exactamente. Y miren, aquí hay otra cosa. Yo vi más de dos habitaciones. Eso me gustó también y vamos a ver qué sorpresa nos tienen. Miren, también que ya hay una salita en el patio, ¿viste? Además de las tumbonas donde, por supuesto, ahí se harán todas las concorrupciones. La isla de la cocina más pequeña porque hay más habitantes, lógicamente requieren de mayor espacio. Yo lo que sí me di cuenta, Verónica, y no sé si ustedes, amigos en casa, es el hecho de que vi nada más en un cuarto cinco camas, lo que me da a entender que en efecto no habrán dos cuartos nada más, Verónica. Exactamente. No solamente dos habitaciones, eso era lo que les estaba diciendo, y una cocina con mucho más espacio. Ahora, el gimnasio muy chiquito. Ahí va a haber peleas porque hay muy poquitas trotadoras. Aquí se va a formar la de San Quintín porque realmente... Y hay mucho cuerpo. Hay mucho cuerpo. Claro que sí. Recuerden que todo comienza este martes 23 de enero a las 7 de la noche, 6 centro, aquí por Telemundo, Jimena Gallego y nuestro Nachito van a estar ahí. Nosotros nos despedimos, pero regresamos. Claro que sí, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo en Piqui Se Extiende. Gracias por acompañarnos y les decimos que esto es solamente una probadita. Gracias por ver el video.